Los tres caminos de la Casa Blanca da para aprobar el cuarto cheque de estímulo. Bienvenidos. Antes de iniciar con esta importante noticia, quiero comentarle que si usted se suscribe al canal y comenta en este video y se queda hasta el final, automáticamente estará participando en el sorteo de un curso para convertirse en un preparador profesional de impuestos totalmente gratis, no va a gastar nada. No se puede perder esta gran oportunidad de progreso. Recuerde, suscríbase al canal y mientras más comente, más oportunidad tiene de ganar. Aquí comenzamos. Aún hay esperanzas para la aprobación de un nuevo cheque de estímulo. Y ahora se han dado tres posibles caminos que podrían hacer que una nueva ayuda sea aprobada. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jane Psaki, ha dicho que existen tres caminos potenciales para aprobar la legislación de infraestructura, ya que este ha sido una prioridad para la administración desde que Biden lanzó el plan de empleo estadounidense a fines de marzo. Pero recalcó que ninguno de los caminos está claro en el momento particular si Biden está buscando una aceptación bipartidista. El primer camino podría ser encontrar un acuerdo con Shigley Moore, Capito, la principal negociadora del Partido Republicano en el Senado. Si bien Psaki dijo que la administración continuará un diálogo con Capito, incluso después de que Biden se vaya a Europa esta semana, indicó que las dos partes permanecían demasiado separadas. Por eso, Psaki expresó que el presidente, por tratar de llegar a un acuerdo y abajo alrededor de un billón, a la propuesta original de 2.2 billones. Sin embargo, Capito ofreció que se deje el total del plan en un billón. Pero esto no sería suficiente, según el ala demócrata. Entonces, en ausencia de un acuerdo con Capito, Psaki señaló el segundo camino, que es la presión de otros legisladores republicanos y demócratas que han estado manteniendo conversaciones por su cuenta sobre los contornos de un paquete de infraestructura. La tercera forma de avanzar, dijo Psaki, sería apoyar a la administración en la ley Invest in America. Un proyecto de ley que está siendo marcado esta semana por el Comité de Infraestructura y Transporte de la Cámara de Representantes. El proyecto de ley que aún se encuentra en las primeras etapas en la Cámara contiene una superposición significativa con el Plan de Empleos Americano y que Biden se enfoca principalmente en inversiones en carreteras, puente y transporte público. Sin embargo, Psaki expresó que la Casa Blanca estaría dispuesta a romper el Plan de Empleo de Biden para aprobarlo pieza por pieza. Asimismo, Psaki dijo que esta oportunidad para que los demócratas y republicanos voten para apoyar una inversión histórica en infraestructura. Como se esperaba, la secretaria de prensa también respondió sobre las declaraciones de Joe Machin sobre su oposición cuando le preguntaron si la Casa Blanca ve a Machin como un impedimento para aprobar la agenda de Biden. Psaki dijo, ciertamente no estamos listos para aceptar ese análisis. En cuanto al cuarto cheque de estímulo, la Casa Blanca dijo que el presidente está abierto a propuestas. Psaki comentó que Biden está feliz de escuchar una variedad de ideas sobre qué será más efectivo y qué sería más importante para el avance de la economía. Pero fue enfática al decir que el presidente también está proponiendo lo que cree que será más efectivo a corto plazo. Para que las personas vuelvan a trabajar para superar el periodo de tiempo crucial y también para hacer al país más competitivo a largo plazo. ¿Qué opina usted de este tema? ¿Cree que logren ponerse de acuerdo? Cuénteme en sus comentarios. Pasando a otras noticias, las autoridades sanitarias de Estados Unidos urgieron acelerar el ritmo de la vacunación contra el COVID-19, sobre todo entre los adolescentes. Ante la expansión en el país de la variante del coronavirus detectada en la India, denominada Delta, más del 6% de los casos del COVID-19 detectados y analizados en Estados Unidos, corresponden actualmente a la variante Delta. B.1.617 indicó el principal epidemiólogo de Estados Unidos, Anthony Fauci, en la respuesta de prensa. Aún esa proporción, aún es baja. La alta transmisibilidad, la cepa detectada por primera vez en India genera preocupación en la Casa Blanca. Dado que en el Reino Unido, la variante Delta se está convirtiendo rápidamente en la dominante, dijo Fauci, no podemos permitir que eso ocurra en Estados Unidos, subrayó el epidemiólogo y asesor del presidente estadounidense Joe Biden. Pese al veloz arranque de la campaña de vacunación en Estados Unidos, el ritmo se ha ralentizado notablemente, al pasar de una media de 3.3 millones de dosis administradas al día en abril a 1.2 millones a finales de mayo. El 52.8% de los adultos estadounidenses han recibido ya la pauta completa de las vacunas, contra el COVID-19, según los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, CDC. Pero las autoridades tienen todavía problemas para convencer a los más escépticos. Hasta aquí el video de hoy. No olvide vacunarse. No olvide que si usted se suscribe a este canal y comenta en este video, podría ganarse un curso de preparador totalmente gratis y así convertirse en un profesional tributario. Iniciar su propio negocio con un conocimiento profesional. Le esperamos en el siguiente video. Muchas gracias por suscribirse. ¡Suscríbete! 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 Gracias.